Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase hoy, así que si ustedes ya se unieron a la transmisión, por favor, escriban su nombre en el que estoy aquí y voy a tomar su asistencia, ¿cierto? Vamos entonces a dar inicio a la clase del día de hoy. Como les decía, si alguno de ustedes ya se unió a la transmisión, por favor, escriban su nombre y la palabra I'm here para que pueda tomarles la asistencia, ¿verdad? Bueno, vamos entonces. Ya tengo aquí a... Veamos, veamos, Andrea. Andrea, Wills Madian, Andrea, Madian, Camila, and Kevin. Hi guys, good morning, how are you? I hope that you have had a big rest. Espero que hayan descansado, que hayan tenido un buen descanso, ¿verdad? Hi, Sebas, how are you? And welcome, Jessalyn, how are you too? Let's go into the start. As you know, we are talking about, we are going to have a review in the lesson number 11. Hi, Jimena, welcome. So, let's go into start today with the lesson 11 and then the lesson 12. Vamos a empezar entonces ahora con la lección 11, ¿verdad? We are going to learn, as you can see, adverse of frequency. Es lo que teníamos nosotros en la clase, bueno, o lo que, qué es lo que tienen ustedes en su vocabulario. Los adversos of frequency. Es lo que vamos a aprender. So, I'm just going to continue taking the assistance. I have to Rolando. Allison. But it's Joana, right? Sorry, sorry, Joana. And, um, Hemsler. Hi, Hemsler. Who else? Jimena, ya se la tomé. Catherine. Uh, who else? David. Hi, David, how are you? And Fernanda. Okay, this is Hello Miss. Good morning, everyone. Good morning. How are you? Darling, presente. Hi, darling. And. Dalis, presente. Dice, ya le tomé su asistencia, Dalis. Thank you so much for coming to today's class. So, I was telling you that we are going to learn or that we are going to talk about, uh, adverbs of frequency today. Ok, vamos a hablar o vamos a, uh, 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 a repasar nuestros adverbios de frecuencia. When we use adverbs of frequency. ¿Cuándo los utilizamos? Ok, it's easy and simple. We are going to use adverbs of frequency. Vamos a utilizar los adverbios de frecuencia cuando queremos indicar cada cuánto o con qué frecuencia, ¿verdad? Valga la redundancia. Nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? O sea, cada cierto tiempo o cada cuánto, nosotros hacemos las actividades o ciertas actividades. So, as you can see here, como pueden ver aquí, tenemos cinco, las primeras cinco frases o los primeros cinco ejemplos de adverbios de frecuencia. The first one says once a week. El primero dice once a week, una vez a la semana. Why we have here once a week. Tenemos aquí once a week, but we can change it. Podemos cambiarlo. Y de igual forma podemos decir once a day, una vez al día. O once a month, una vez al mes, ¿verdad? So, once means una vez, ¿verdad? Once, así once, como se escribe, ¿verdad? Significa una vez. Twice significa dos veces. Twice, dos veces. And I wonder you see that three and go, go on, del tres en adelante. You have to say three times. O sea, el número y la palabra times, ¿verdad? No es como que volvamos a repetir threes o fours, ¿verdad? No, sino que once es una vez, twice, dos veces. Y a partir del número tres en adelante, ustedes necesitan decir el número y la palabra times. Por ejemplo, three times, tres veces. Four times, cuatro veces. Ten times, diez veces, ¿verdad? So, I don't know. Do you have questions with that? Hi, Maylee, how are you? No sé, si tienen alguna pregunta o duda con respecto a eso, que les acabo de explicar. I'm sorry. Y everyday, que es la número cinco que tenemos ahí. Everyday means todos los días, ¿verdad? Everyday. Todos los días. Esto puede ser todos los días de la semana, todos los días del mes, este, todos los días del año, ¿verdad? So, everyday is todos los días. No dice ni una duda. Ok, let's go into you. Try to repeat after me, ¿verdad? I know that I can see you. Sé que no los puedo ver. Pero vamos entonces, tratamos de, vamos tratando de repetir para que puedan repetir después de mí. Right? No, sorry. We have here, number one, once a week. Once a week, una vez a la semana. Once a week, una vez a la semana. Twice a week. Twice a week, dos veces a la semana. Right? Three times a week, three times a week, tres veces a la semana. Three times a week, tres veces a la semana. Four times a week, four times a week, cuatro veces a la semana. Four times a week, cuatro veces a la semana. The next one, every day, every day means todos los días, right? Every day, todos los días. So, if you don't have questions with this, let's go into watch this vocabulary. Vamos entonces ahora a ver esta parte del vocabulario. Aquí tenemos hobbies o pasatiempos, right? En estos son actividades que hacemos cuando tienen tiempo libre o son actividades que hacemos porque nos gustan o nos agrada hacerlas. So, we have here, number one, those jigsaw puzzles. Number one, those jigsaw puzzles. Hacer, I'm going to try to make it bigger. Number one, those jigsaw puzzles. Hacer, eh, rompecabezas. I don't know if you can watch it bigger now. No sé si alcanzan a verlo más grande ahora. Ok, voy leyendo. Dice, no questions, no, no. No tengo buena señal, dice. Muy bien. Hola, soy Alex. No tengas sueño, Fer. Really? What I'm missing here. Ok, vamos entonces. Questions about the vocabulary. Who else I have here? Alex. Hi, Alex. Welcome. Vamos, pues. Entonces les estaba diciendo. Que estos son pasatiempos. O vamos a llamarlos hobbies o pasatiempos. Porque son actividades que hacemos cuando tenemos tiempo libre. Right? O bien, podemos llamarlos hobbies también. Porque son actividades que nos gustan hacer. Right? Porque así nos agradan hacerlas. Right? The first one is do jigsaw puzzles. Hacer, eh, sorry. Hacer rompecabezas. O amar rompecabezas. Draw comics. Hacer historietas. Make model plans. Hacer aviones de papel. O hacer aviones a escala. Play chess. Jugar ajedrez. Play video games. Jugar videojuegos. Take pictures. Tomar fotografías. Play music. Practicar música o ejecutar música. And play sports. As you can see, they have all. Baseball, basketball, soccer. So, hacer deportes. Right? O sea, no solo uno en específico, sino varios. So, I'm going to show you the cards. Voy entonces a irles mostrando las tarjetas. Y ustedes van a ir escribiendo en el chat the activity that you see. Then I'm going to show you how to write it correctly. Luego yo voy a mostrárselas cómo se escribe correctamente. Y ustedes van a ver si escribieron de manera correcta o no. So, here is the first one. Aquí está entonces la primera. Two guys with pieces black and white and a dashboard. Y un... Como... What is dashboard? How do you say it in Spanish? Tablero. Perdón. Dashboard es un tablero. So, what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que 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 es? Tell me. Play cheese. Muy bien, Andrea. That's correct. Play cheese. Remember that I take your assistance when you participate to the class. No se les olvide que les tomo la asistencia cada que participan en la clase. Let's going to continue. The next one is... She has a camera. It's outside. Tiene una cámara. Está afuera. There are flowers and a tree. And she is outside. How do you say this? Oh, what is she doing? Do you know it? Or you didn't know? Or you already forget it? Oh, ya se les olvidó. Okay. Number two. What is this? ¿Qué está haciendo ella? Ok, she is, or she take pictures. Ella toma fotografías. Take pictures. Take pictures. Ok, and the last one, I think that I didn't show you. La anterior creo que no se las mostré. Vamos, entonces dice, play cheese. Play the picture. Play, no, take picture. Look at this. Take, take pictures, right? Tomar fotografías. Ok, this one was play cheese, right? Play cheese. It's going to listen. Play chess. Play chess. Play chess. Play chess. This one is take pictures. Take pictures. Take pictures, right? Ok, let's go into, alright. I was reading your comments, but I don't know if my transmission is getting slow. No sé si mi transmisión les está llegando muy lento. Y estaba leyendo sus mensajes. Sí, Rolando, tienes razón. Lo dijo, but I don't know. Yo creo que ustedes todos tienen aquí escrito de manera correcta. Recuerden que tiene que hacer su nombre completo en su canal de YouTube para que no, o sea, tengamos claro a quién escribirle la asistencia, right? O sea, en la configuración, no que no se coloque en ningún otro apodo o nombre de famoso, right? Porque si no, ¿a quién le colocamos los apodos? Vamos entonces, next one. It said, what is this? They have baseball, basketball, and soccer. Ellos tienen implementos de baseball, de basketball, and de football. What do they do? ¿Qué hacen ellos? They play sports, right? Play sports. Vamos entonces, voy leyendo. Estas son las últimas semanas que estamos en el colegio. Sí, estas son las últimas semanas. As you know, then... Vamos a... Después, luego vamos trabajando. Ya van a tener vacaciones. Ok, let's going to... Dice el nombre con el que se conecta, es el dispositivo de mi mamá. Don't worry, I understand that. Pero entiendo que... Y tiene ahí Elda María, entonces el único... Lo único que cambia es por Andrea, right? Don't worry. Play sports. No me saís si me funciona bien. Ok, thank you. Play sports. And play sports. That's correct. Vamos entonces, the next one. Oh, do you listen to it? Play sports. It's pronounced like this. Play sports. Play sports. The next one is... La siguiente. They have a piano, a violin, and a cello. What do they do? ¿Qué hacen ellos? Play music. That's correct. They play music. Let's go into check. Play music. Let's go into listen. Play music. Play music. And that was a nice one, right? Esa estaba muy fácil. Siguiente. What are they? What is this? Or what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Gracias, Rolando. Ya lo noté. Ya se dijo. Ya se les dieron las instrucciones. ¿Verdad? Gracias. Para que él lo pueda tomar en cuenta. And let's go into continue. Play music. Play a game. Play music. Algo así. Let's go. Play video games. We're going to play video games. Play video games. Jugar video juegos. Right? How do you pronounce it? Let's go into listen. Play video games. It was an easy one, right? Play video games. Esta estaba fácil. Play video games. Play. Sin el D, Catherine. Just play video games. Right? Y va separado. Video games. Let's go into events. Vamos entonces avanzando siempre. Let's go with the next one. El siguiente es... Vamos aquí. Ella tiene partes de un avión, goma y unos hules. What does she do? What does she do? What does she do? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Make model planes. Make model planes. Hacer aviones a escal. Right? Make model planes. Oh, we didn't listen to this. No escuchamos este. Make model planes. Make model planes. Remember that in some cases, no se les olvida que en algunos casos la D suena como una R. Right? Como una R suave en español. Make model planes. Hacer aviones a escala. Make model planes. You already have righted. That's correct. Let's go into advance. Vamos entonces. Avanzamos. Y el siguiente. He's drawing a pig that has help and there is a sail. Hay un caracolito. That is there. También está ahí. So. How do you watch or how do you name this? ¿Cómo ven este y qué nombre le darían? A este hobby. Remember we are talking about hobbies. Hobbies means the things that you do when you have free times or the thing that you do because you like it. Hobby puede ser las cosas que hacen cuando tienen un tiempo libre o bien puede ser las cosas o las actividades, perdón, que realizan porque les gustan. Right? So, what is she doing? Tell me. What is he doing? Okay. It said play comics. Make comics. No, it's not make comics. Ni tampoco play. No. That's correct. Allison. That is Giovanna. Sorry. He draws comics. The correct word is draw comics. La palabra correcta es draw comics o dibujar historietas. Let's go into advance. La next one. Ah, sorry. Listen. Draw comics. Draw comics. Draw comics. It sounds a little bit weird. So, no un poquito extra. Draw comics. La next one. What does she do? ¿Qué está haciendo ella? Let me know. What is she doing? She has something like pieces and they are unscrabbled. Tiene como unas pequeñas partes que están desarmadas o desordenadas. So, what does she do? ¿Qué hace ella? Do jigsaw puzzle. That's correct. Hacer rompecabezas. Do jigsaw puzzles. Hacer rompecabezas. Let's go into listen. Do jigsaw puzzles. Do jigsaw puzzles. Right? It sounds a little bit weird. The jigsaw puzzles. Suena un poco extraño, como les decía. Pero es hacer rompecabezas. That's correct. And we already have started here. Y ya hemos empezado de nuevo aquí. Ok. Vamos entonces. Now I'm going to show you. Ahora se los voy a mostrar aquí. Aquí ya tenemos días y la actividad. So, let's going to make or let's going to pay attention to the principal question. How often do you, cada cuánto tú, right? Or how often does she, cada cuánto ella? How often does he, cada cuánto él? How often does you, cada cuánto ustedes? How often do we, cada cuánto nosotros? How often do they, cada cuánto ellos? Es la pregunta que tenemos en la parte de acá abajo. Quiero que la repasen y se la aprendan porque vamos y piensen en actividades. Pueden utilizar las que tenemos en el libro o bien, este, podemos, este, también ustedes pueden buscar actividades extras. El día viernes, que es el próximo día de clases, ustedes van a preguntarse entre ustedes. O sea, le van a preguntar a sus compañeros. How often do you take a shower, for example? Cada cuánto tomas una ducha o cada cuánto te bañas, right? So, you have to look, or you are going to look for some activities. Ustedes van a buscar para algunas actividades, perdón, en la que pueden preguntarle a sus compañeros qué hacen de acuerdo a ciertas actividades. So, the first one day, it says, doge x el pozo, hacer rompecabezas, Friday, Saturday, and Sunday. Viernes, sábado, y domingo, right? So, ¿cuántos días son esos? They are three, three times a week. The jigsaw puzzle three times a week. Hacer rompecabezas tres veces a la semana. It said, miss, ¿la clase inglesa termina a las 9.30? No, termina a las 9.20. Solo nos quedan cinco minutos. Entonces, a las 9.20 dice, sí, a las 9.20. El viernes, miss, sí, el viernes. I'm going to ask. El viernes vamos a tener nuestra clase de conversación. Y ahora entre ustedes, yo ya no les voy a preguntar, sino que ustedes van a ir haciendo preguntas y dando respuestas, right? Entonces, viernes, sábado y domingo, les pregunté cuántas veces eran. Y aquí está la respuesta. Kevin dice, three times a week, correcto. Tres veces a la semana. So, let's go into continue. He draws comics Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday. Él dibuja o hace dibujos de historietas martes, jueves, viernes y sábado. ¿Qué días son estos? O cuántas veces, perdón, son estas, sorry. ¿Cuántas veces son estas? Four times a week, right? Cuatro veces a la semana. Wednesday, Saturday, twice. Twice. Ahí sí, ya no usamos times, sino just twice. Y son dos veces. Play cheese Monday, Wednesday, Friday. Juegan ajedrez este lunes, miércoles y viernes. There are three times. Esas son tres veces, right? Play video games on Sunday. Juega videojuegos los domingos. Esas es just once. Esas es solo una vez. Take pictures Saturday and Sunday. Toma fotografías los sábados y los domingos. That means that is, this is two times a week. Dos veces a la semana. Play music. One, two, three, four, five. Juegan música cinco días. O ejecutan música. Play music. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Five times a week. Cinco veces a la semana. And they play sports Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Y ellos practican deportes siete días a la semana. So that means they practice sports every day, right? So, I don't know. Do you have questions? No sé si tienen preguntas o dudas o algo que no hayan entendido. I would like that you tell it to me. Si hay algo que no hayan entendido, me gustaría que me lo dijeran, right? Para que sea más fácil entenderlo y más fácil poder trabajarlo, right? So, tell me. Do you have questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé si tienen preguntas o algo que no hayan entendido aún. Okay. I already think that we have finished. So, if you don't have it, that will be everything for today. Si no tienen preguntas ni dudas. Y todo está claro. Porque es lo que entiendo cuando no me preguntan. I can understand that everything is clear, right? Entonces, puedo entender y asumir que todo está claro, right? Thank you so much for coming to today's class. Gracias, entonces, por haber venido a la clase del día de hoy. God bless you. Have a nice day. And I hope to see you in the next class that will be Friday. Y espero verlo en la próxima clase que va a ser el día viernes, right? Thank you so much. Bye, guys. Have a nice day. And I hope to see you fine. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.